una hora, dos horas. ¿Qué recomiendas a las personas que están iniciando? Así como ¿qué aplicaciones? ¿Para editar? Sí, para editar. Bueno, yo edito con InShop y con CapCut. Y también uso apoyo Pixar, que es para imágenes, pero para hacer recortes y así. Y para la pantalla verde, pues yo pinté la pared verde y así, hacía los efectos especiales, como quien dice. Para la pantalla verde es necesario, eso es lo que está diciendo eso, pintar o tener un telón, que es necesario hacer el chroma key. Entonces, es muy esencial para cuando quieres cambiar de fondos, quieres trasladar una persona, digamos, al mar y no estás en el mar. Eso, estás en tu cuarto ahí con ganas de ir para la playa, bueno, pon un telón verde. Exactamente, y eso es bastante creativo, hay mucha gente que no sabe porque creo que hay un récord, inclusive es que la tecnología ha avanzado tanto, porque no sé ustedes, en TikTok apareció, creo que en Instagram, creo que es en TikTok, que replican y le quitan de una vez como el fondo de atrás, o sea, como que hay una opción que desaparece, o sea, recorta a la persona. Sí, sí. ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo se utiliza eso? Porque hay gente que no sabe, ¿tú sabes utilizar eso? Este, pero ya sería ya computadora. Sí. Incluso en vivo, en vivo tú puedes hacer eso. Qué reloco. O sea, yo de verdad que he tratado de chequear, pero hay unos... Mira, el OBS, lo que es con materiales de eso, de... Ah, para streaming, claro, perfectamente. OBS, pero OBS sirve para eso. No, yo lo tengo descargado ahí, eso es genial, es el papá. OBS es una herramienta súper completa. Exactamente, para transmitir, inclusive tiene esta para aplicación de celular, o sea, tú conectas... Tú quieres transmitir en vivo y quieres ponerte un filtro OBS. Ah, sí, literalmente, es que eso tiene todo. Entonces, ¿por qué CatCut InShot? ¿Por qué no solamente una? ¿Por qué dos? ¿Por qué dos? Porque, por ejemplo, InShot es una aplicación completa, completa, pero CatCut te ofrece otras cosas. CatCut te ofrece ponerle estabilidad a los videos, te ofrece otras cosas, efectos especiales que no tiene InShot. Cada una se complementa y así. Entonces, ¿cuál es la manera en que Aries Niki hace como para editar? ¿Primero a InShot o primero a CatCut o a Pixar? ¿O Pixar es lo último? Primero voy a InShot, no, dependiendo si necesito Pixar, lo uso primero, recorto y eso, y ya. Pero primero voy a InShot, pego los videos y ya luego, si le quiero poner otro efecto especial o ya lo de la ChromaCade, me voy a CatCut. Y miren cómo va el proceso, el proceso de pasar. ¿Cuál es la aplicación que más te demoras en extensión editando? InShot porque es donde meto todo. O sea, literalmente, ¿por qué metes todo ahí y no en CatCut? O sea, ¿dónde renderizas el formato final? ¿Cuál es en CatCut o en InShot? Bueno, la verdad, la verdad porque no, me gusta más InShot, me gusta más porque la aprendí a manejar muy bien, entonces me gusta más. Es como preferencia ya, digamos. Eso, ya es preferencia porque CatCut es bueno. En similitud, ¿cómo recomiendo de una persona? Porque hay gente como que no, yo solamente InShot por ciertas cosas, no es que CatCut no porque me parece difícil y la verdad es como igual, simplemente cambia como el color. Sí, sí, son parecidos, claro. Claro, CatCut tiene más herramientas, uf, muchísimas. Tú le das ahí click a una cosa, eso es lo que más me sorprendió, que tenía efectos especiales, reconoce el fondo, incluso en CatCut a veces no necesitas la pantalla verde. No, inclusive en CatCut tienes hasta para animar, o sea, literalmente hay efectos donde tú le puedes dar al panorama que estás tratando de hacer un efecto diferente, hay estilos de, como este, sepia. Sí, los filtros. Exacto, los filtros. Y también las transiciones son diferentes. Uy, pero demasiadas. Y son como más elegantes, ¿no? ¿No has visto aquí como que los cortes a la hora de transición son más limpios? Sí, son muy limpios, eso. Entonces eso le da como más original, no, no originalidad, sino como un toque esencial al video de lo que está viendo la persona. Eso, sí. Pienso yo, yo creo. CatCut tiene más herramientas, lo que pasa es que a mí me gusta más InShot porque me casté con InShot. Entonces...